Yeah, yeah, yeah Pásame la hookah, eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, eh Pásame la hookah, eh Por el norte cuando estamos fríos Demagogo no dicho ni pío Eh, eh Hoy ando a Rulay La Roma no aprendía mejor que Dubay Eh, tú eres una bandida, tú te la traes Eh, si le digo que llegue le cae Eh, ojalá, ojalá que esta noche tú seas mi mai Eh, eh Y yo en tu vida que la iba a dar Eh, eh Si quiero Ramu y la B.H.R.I.K.E Eh, eh Voy a andar con el bobo Que no brega ni dispara Pero todos los Diego P.R. vienen con mi cara Wey, que lo que es con este tigre Que no floja la manguera Dime, manín Me cosieron la boca a mí No sé fumar yo, eh Es tuya la hookah o tú eres hookah Él no suelta la manguera El loco Mierda que antes de este tigre Reggie Pásame la hookah Ey, que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Ey, pásame la hookah Ey, por lo norte con top tamo frío Demagogos no dicen ni pío Pásame la hookah Ey, que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Ey, pásame la hookah Ey, por lo norte con top tamo frío Demagogos no dicen ni pío Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Hasta que se acabe la noche Y es que la calle bota fuego Fuego Falla Falla Fuego Fuego Falla Falla Fuego Fuego Falla Fuego 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 ¿No? Fuego Fuego Llegar los cheques A ver la caña nota fuego Vaya, Vaya. Fuego, fuego. Vaya, Vaya. Fuego, fuego. Hacienda, 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 hacienda. Hacienda, hacienda, hacienda. Hacienda, hacienda. La calle está en fuego que yo no te queme. Todos quieren ser yo, quieren mi ADN. de ella soy leyendo y todavía un nene, ella no te mence ni menos si se viene, si el plato se quedan como Pompeya, estás escuchando a la nave estrella, la disco prendía, traigo en la botella, pida más, pida más, que con esas no me da, que puta felicidad, hoy a toda se le da, to' callao' nos damos detalles, tu baby llamo' pa' que yo la guaya, indica a mi loco dame la luz, luz, quien puñetal es tu, ten' un demaca, ten' un demaca, ten' un demaca, ten' un demaca que es Kikogun. Y es que la calle bota fuego, 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 fuego. Y es que la calle bota fuego, 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 fuego. Ya, ustedes no tienen cuarto, ustedes están en olla, mándame el location, que te voy a mandar cinco de Mou en un Uber pa' que te pegue. Good Bunny Bad Bunny El alfa, el jefe, la planta, la bestia, la bestia ¡Canto Chave!